Hola, ¿qué tal? Mis hermosos Shacky Lovers, mis fanáticos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast maravilloso en Lo Más Miguel TV. Agradecidos, antes y menos, completamos 25.000 suscriptores integrantes de esta familia. Antes de iniciar, te invitamos a dejar tu like, suscribirte, es totalmente gratis, activar la campanita de notificaciones. Indudablemente, nuestra artista colombiana se gira, sigue rompiendo, pero hoy nuestra artista se encuentra de luto, porque una persona muy importante para ella, que marcó su vida, partió de este mundo. También tendremos en exclusiva los momentos de eufobia, se meriza la piel al escuchar este nuevo tema musical de la artista colombiana, que se ha filtrado y tiene conmocionado a todos en las redes sociales. Es espectacular, no te lo pierdas, quédate hasta el final de este video, hermosa cibernauta. Deja tu like, déjanos tu comentario, porque nos encanta leerlos. Vamos con la siguiente nota, aquí, en Lo Más Miguel TV. Deja tu like, déjanos tu like. La noticia de la noticia, fue maestra de cantos de la barranquillera, antes de su presentación en Viña del Mar. Gina Banfi de Abello, madre de la reconocida actriz Maribel Abello, falleció el pasado sábado 2 de marzo, a sus 92 años, y la noticia fue dada a conocer por su hijo, Jaime Abello Banfi, que es el actual director general y cofundador de la fundación Gabo. En los años 90, fue la maestra de canto de Shakira y la ayudó a prepararse para su primera presentación en Viña del Mar. Vuela alto Gina Banfi. Recordemos que esta fue una de las primeras instructoras de canto de nuestra artista colombiana Shakira, y hoy queremos hacerle a través de Lo Más Miguel TV un sentido homenaje a esta gran mujer que dejó una huella, una huella bastante invaluable, en tal sentido de que esto no se volverá a ver, como esta mujer Gina Banfi aportó al crecimiento profesional de la artista colombiana Shakira, cuando se presentó en el Festival de Viña del Mar, siendo artista colombiana Shakira una niña, una adolescente. La reconocida maestra Gina Banfi de Abello, tuvo la oportunidad de aportar su enorme conocimiento a grandes artistas, como es el caso de Maía, Nicolás Tobar, nuestra hermosa y talentosa Shakira, entre otros. Además, es la madre de Maribela Bello, reconocida actriz de la televisión colombiana, y recordada por haber participado en su exitosa producción como en Cuerpo Ajeno. La sombra del deseo, la costeña y el cachaco, todos quieren con Marilyn, nuevo rico, nuevo pobre, hoja bonita, entre muchas otras. La muestra de este cariño, a través de las redes sociales, para sus familiares, no se han hecho esperar, y fue su hijo, el que a través de sus redes sociales, agradeció a todos los que se han reportado con un mensaje de solidaridad. Recordemos que Shakira se presentó en Viña del Mar en 1993, fue precisamente para una de las primeras presentaciones de Shakira, a nivel internacional, que la maestra Gina Banfi de Abello, tuvo la oportunidad de instruirla. Esto fue para el Festival de Viña del Mar, como les mencionaba, en 1993, cuando la barranquillera era una joven cantante, que soñaba con dedicarse a la música. El impacto de la música colombiana en el mundo cada vez es mayor, pues el 84% de las reproducciones en plataformas vienen desde el exterior, lo que representa además un 206% del crecimiento de la cantidad de reproducciones en comparación con algunos años. Gracias a este aporte significativo de esta gran mujer, de esta gran maestra para nuestra artista colombiana, que ha aportado y hoy se ven sus frutos. La artista colombiana Shakira muestra su grado de condolencia y se encuentra de luto por su querida maestra, agradeciéndole por todo, por todo aquello que le enseñó, por todo aquello que aportó a su vida, que hoy por hoy Shakira es una mujer grande, una gran artista que sin importar las huellas del desamor, ha surgido y ha salido adelante. A propósito, este tema que ha revelado la artista colombiana Shakira con el Grupo Fronteras ha cautivado a muchos, a miles que apreciamos y valoramos el trabajo de la artista colombiana Shakira. Es espectacular, mueve vibras, me ha hecho llorar, nos ha conmovido a todos en los estudios a través de lo más viral que ve. Por eso también quisimos rendirle un homenaje hoy a esta gran mujer, a esta gran mujer que desafortunadamente ya no está con nosotros. Nadie es un secreto que a través de las plataformas digitales, la artista colombiana Shakira está rompiendo, está rompiendo de una manera alarmante. Y esto llena de envidia a la prensa amarillista, como es el caso de algunos medios españoles que han manifestado y han lanzado notas de las supuestas cirugías que se ha realizado la artista colombiana Shakira, pero con esto no van a desdibujar su buen nombre y esta gran expectativa que tiene todo su público, que la ama, la quiere y la respeta, con el nuevo lanzamiento musical de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Por otro lado, la artista colombiana Shakira también aprovechó y envió un efusivo mensaje a Cardi B por su colaboración en Las Mujeres Ya No Lloran. Lo que se viene es increíble. El novedoso medio por el cual se hizo este anuncio causó revuelo ya que aprovecharon las plataformas digitales como método de comunicación directo con sus fans. Dentro de este esperado álbum se encuentra una canción fruto de su colaboración, mencionada por ambas artistas, es Puntería. Este anuncio marca una primera ocasión en la que estas dos icónicas figuras de la música unen sus talentos. En este álbum Shakira repite la colaboración con Visa Rap, que esto está de rechupete, para el tema La Fuerte. Y también anunció el lanzamiento de su nuevo Rex Mix de La Sesión 53, al lado de Visa Rap, junto al reconocido DJ como mejor del mundo, DJ Tiesto. También han trabajado con Grupo Frontera en la canción Entre Paréntesis, que es hermosa, y aquí hay un adelanto a través de Lo Más Viray TV. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te noto fría? Tus besos ya no sabían a lo que sabían. Anticipa una colaboración con Raúl Alejandro, titulada Cohete. Este anuncio no solo causó revuelo por la unión de estas dos colosas de la industria musical, sino también por aprovechar las plataformas digitales como método de comunicación directo con los fans, redefiniendo la forma en la que los artistas interactúan con su audiencia. La expectativa por el lanzamiento de este álbum es alta, no solo por las colaboraciones estelares que se promete, sino también por la innovación en la estrategia de comunicación empleada por Shakira. Este encuentro no solo dejó una huella en Cardi B, quien relató sentirse inspirada por Shakira, sino que también encendió las expectativas del fan sobre lo que esta poderosa mujer con esas lindas voces femeninas podrían crear juntas. El hecho de que Cardi B ya haya interpretado brevemente algunas de las canciones más recientes de Shakira añade más credibilidad a la posibilidad de esta colaboración, generando una gran anticipación en la industria de la música. ¿Y tú qué piensas al respecto de todo esto? Déjanos tu comentario, deja tu like, suscríbete, es totalmente gratis. Cibernautas, así llegamos a la parte final de un episodio más de tu poco favorito en el MAP VIGAY TV. Por cada 10 segundos que sonrías, tienes 10 años más de vida. Yo soy Andrés Manrique y las espero en un próximo episodio. Dios las bendiga, gracias por ese apoyo incondicional. Ya sabes, deja tu like, tu comentario y nos vemos pronto. Un besote. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!